Música Había tanta gente en la Minerva que el camión nunca pudo llegar al templete para festejar con la gente Así vemos el ánimo del público que está aquí ¡Rebaño! ¡Dale, dale, dale! Bueno, esto es una verdadera fiesta, pero no los escucho nada, así que regreso con ustedes al estudio ¡Rebaño! Una verdadera fiesta, pero no los escucho nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!